¿Qué es la situación de la Nación? Si buscamos información, hay información cruzada que se termina dando mal y termina generando conflictos como el de ayer. ¿Qué van a hacer ahora acá en el COEM? Vamos a preguntar acá en el COEM a ver si la nota que presentamos el 8 de este mes tiene algún tipo de respuesta, contemplación en cuanto a las medidas de flexibilización que se van a tomar ahora. Nosotros en la nota que presentamos, sí, hemos puesto hasta una suerte de protocolo que podemos tomar para trabajar y también dejamos expreso de manera abierta que estamos abiertos a cualquier tipo de medida que se nos sugiera o se nos imponga por parte de salud para poder trabajar. Yo quería comentar mi punto de vista, que está todo desorganizado, una y la otra que no... son teléfonos descompuestos. Bueno, yo presenté, me inscribí en la página del gobierno para que me den el permiso, lo solicité y me lo dieron. Bueno, resulta que fui a abrir y ayer me cerraron el local. Así que, diciendo que el permiso no era válido, cuando yo había llamado al 0800 de gobierno para, es más, para preguntar de nuevo a ver si era válido mi permiso, me dijeron que sí. Y viene la policía y me lo cierra de mal manera. Desde el propio gobierno nos dieron a varios peluqueros, nos dieron la autorización, o sea, del rubro, nos tomaron todos los datos, nos llenamos todo un formulario de nuestros negocios con direcciones, nombre de fantasía, tuvimos que poner constancia y monotributo, habitación comercial y nada, nos vinieron y nos cerraron. Básicamente lo que nosotros propusimos, bueno, y aclaramos que dentro del ambiente de la estética, la sepsia es algo ya natural en nosotros. Y también, bueno, propusimos para mejorar esas medidas, atender con turnos programados, espaciados, de hasta una hora, con un límite de gente por día y con el límite de horario que, bueno, todos conocemos ya. También propusimos una serie de medidas de limpieza y de protección, de utilización de productos y materiales descartables y de permanencia mínima en el local. Y, bueno, la atención con turnos también programada justamente es para que las personas no se amontonen ni adentro ni afuera. También podemos adecuarnos a la atención por terminación de DNI, que es lo que están usando la mayoría de los comercios. Todo el ambiente de la estética es el que está en este momento realmente sufriendo un montón. Hay colegas que, no solo de peluquería, sino de manicuría, depilación, estética, masajes, inclusive lo que es tatuajes y micropigmentación, que hace un mes no están trabajando y no reciben una respuesta de absolutamente nadie. Y, como decía Marcos recién, es un teléfono descompuesto. Desde antes de ayer estamos tratando de llamar a los números que dejaron de provincia y ningún número funciona. Hoy nos comunicamos con un 0800 que no tiene que ver con la página, nosotros creíamos que sí y al llamarnos dijeron que no. Y ellos mismos también nos volvieron a decir que está todo colapsado allá y que no está funcionando absolutamente nada. El problema es que se nos pasan los días, hay alquileres que pagar, hay que vivir el día a día como es parte de nuestro oficio y los trabajadores de la estética no están teniendo absolutamente ningún tipo de ayuda ni de respuesta tampoco.